Buenos días Curián, Román Romero de la cadena serie de Forofos Burgos. Primero preguntarte por los dos jugadores que nos pueden tener un poco ahí preocupados, Grego Sierra y Javi Pérez, que nos puedes comentar si llegan o no llegan para él. No, Grego no ha podido entrenar y por tanto no hay posibilidad. Si se le hubiera podido forzar, él también estaba en disposición de poder hacerlo, pero sigue todavía con un poquito de molestia, le han tenido que sacar un poco de líquido y por tanto no vamos a forzar. Y Javi está en un tratamiento especial o específico con especialistas para bastar dietías con ese tratamiento y por tanto también está de momento fuera de la dinámica de poder contar con él. Buenos días Míster, Juan Arbil de la Ocho Burgos y de Onda Acero. Llega un histórico, uno de esos partidos que gustan, un Real Zaragoza que además no está en un buen momento, con cambio de entrenador, con un rendimiento inesperado por lo bajo del equipo zaragozano, pero quizás es ahora cuando es más peligroso el Zaragoza. Estos equipos que se supone que están pensados para estar arriba cuando no están en una situación buena se vuelven mucho más peligrosos porque necesitan, como sea, sacar puntos para salir de, entre comillas, esa zona de peligro. Bueno, yo no tengo muy claro eso porque si estuviera en buena dinámica diríamos que viene muy bien y que por tanto en esa buena dinámica es más fácil que en la seguridad te encuentres bien para poder puntuar. Yo creo que el Zaragoza lo que es es peligroso en cualquier circunstancia porque tiene muy buenos jugadores, tiene un grupo yo creo que muy completo y bueno, si vas revisando línea por línea, todos ellos son contrastados de la categoría, en algunos casos destacados y por tanto es un equipo muy peligroso. Es verdad que no ha comenzado la liga como ellos esperarían seguramente, pero yo cuando les veo jugar, que les he visto bastantes veces, pues la verdad es que me parece un grupo de jugadores que hacen muy bien las cosas, ¿no? Otra cosa es que el resultado a veces no te haya acompañado, ¿no? Y en los últimos días también con el nuevo míster, pues tampoco hay muchas referencias porque uno fue en la Copa en un campo de césped artificial complicado y el otro día con el Málaga, es verdad que el Málaga se quedó muy pronto con 10 jugadores, pero sí que es verdad que se ve o se intenta un cambio de dinámica que muchas veces viene a través del nuevo entrenador, ¿no? Yo creo que en general es un equipo complicado, difícil y somos conscientes de ello. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir con nuestra línea de trabajo e intentar competir lo mejor posible, evidentemente. Buenos días, Julián. Paco Péñecova de Burgos Deporte. El Zaragoza, no sé por qué, pero tradicionalmente al Burgos no se le da bien. No sé si por su forma de jugar o por qué. El año pasado ya recordamos que hicieron un partido bastante, no demasiado brillante y se llevaron los tres puntos, allí perdimos en Copa, empatamos, eso sí, en la Lega. ¿Es por la forma de jugar, es para alguna razón o es coyuntural esto? Bueno, es verdad que si nos fijamos solamente en los partidos del año pasado, ellos nos ganaron en la Copa, nos ganaron aquí, es cierto que allí empatamos y creo que debimos de ganar aquel partido, pero es cierto que ellos nos han manejado bien, nos han manejado bien los partidos, han tenido, bueno, se han adaptado muy bien también a lo que te pedía o a lo que requería los partidos contra nosotros y se adaptaron muy bien la temporada pasada, pero es simplemente la temporada pasada. Hay nuevos entrenadores, hay nuevos jugadores, hay nuevas perspectivas, hay nuevas circunstancias y que por tanto yo no he hecho para nada la vista atrás para ver por qué sucedió aquello el año pasado y sí a ver cómo podemos intentar hincarles el diente este año, que sabemos que va a ser complicado porque como he dicho son un muy buen grupo de jugadores, pero también nosotros tenemos buenas armas, tenemos un buen momento de forma, una seguridad en lo que hacemos que creo que también tenemos que ponerla encima de la mesa y por delante también de todas las circunstancias que pueda haber en el partido. Creo que estamos en disposición de seguir sumando, vamos a intentarlo y ojalá que así sea, porque eso, en las circunstancias en las que está el equipo a nivel clasificatorio, pues sería fantástico. Hola Julián, Roberto Vena del Diario de Burgos, 16 jornadas, 30 puntos, el equipo segundo, lo que pasa es que el mensaje que seguís trasladando desde dentro es que son los 50, que el objetivo es la permanencia, lo que pasa es que sí llega el momento de disfrutar y de que se crea que está ahí por lo que está ahí, es decir, que es algo que se lo han merecido y de lo que puede seguir haciendo muchas veces. Sí, sí, eso es una evidencia, lo que sí que sabemos es que 16 jornadas, 30 puntos para nosotros es una barbaridad, es fantástico, eso te aúpa a una posición en la que en principio no estaba previsto que estuviéramos por nadie, más allá de eso lo estamos pasando fenomenal porque cuando la corriente es favorable en un equipo de fútbol hace que toda la dinámica diaria, toda la dinámica semanal, el día a día, en la calle, en la propia ciudad, sea estupendo y esto no quiere decir el apelar a esos 50 puntos no es una falta de ambición, ni muchísimo menos, es una realidad porque hemos visto ya, las hemos visto de todos los colores en el fútbol y como las hemos visto de todos los colores pues a veces nos ponemos esa piel de proteger y de saber que ha habido circunstancias el año pasado, ya lo hemos dicho, o el año anterior o incluso equipos que han llegado en puestos de playoff en otras temporadas y han terminado descendiendo, o sea que la categoría te exige que seas prudente, más allá de eso nosotros queremos ser ambiciosos, queremos seguir disfrutando, queremos seguir haciendo disfrutar a la gente y como vemos que con trabajo se están consiguiendo todas esas cosas pues vamos a seguir en esa dinámica, pero nadie nos va a quitar la prudencia, ni los pies en el suelo, ni saber cuáles son nuestros objetivos reales porque si no, ya lo hemos dicho alguna vez, el batacazo que te vas a pegar va a ser de órdago entonces tenemos que ser consecuentes con quién somos, pero claro que sí, disfrutar de la situación y claro que sí, ser ambiciosos para seguir sumando y que la temporada vaya por unos derroteros y unos cauces que no estaba pensado pero que son fantásticos y que nos ilusionan a todos muchísimos Buenos días Julián, David Alonso del Correo Burgos Buenos días Volviendo al rival, ¿por dónde se le puede meter mano aunque no haya mucho donde agarrarse? No es sencillo, es un rival que maneja bien, sobre todo la fase con balón, es un equipo muy bien trabajado que además tiene mucha calidad, luego bueno pues como todos han tenido sus dificultades a la hora de poder encajar ciertos goles o de alguna inestabilidad que se les puede intentar detectar o que intentamos detectar, pero realmente los partidos no es solamente lo que tú veas sino luego las dinámicas que van cogiendo, intentar sobre todo tenemos que potenciar más que sus debilidades nuestras fortalezas y nuestras fortalezas pasan muchísimo por la forma en la que competimos por cómo, a dónde llevamos los partidos, cómo somos capaces de estar en los partidos no solamente a la hora de las disputas sino con balón, cómo somos capaces de desequilibrar cómo somos capaces de generar la superioridad, dónde y en qué sitios, cómo y cuándo te vamos a atacar la profundidad, cómo somos en bloque defensivo para también intentar seguir siendo fuertes porque hemos encajado pocos goles y hay que seguir en esa línea que nos está trayendo hasta aquí repito, más que las debilidades de ellos que como todos tenemos debilidades evidentemente estamos intentando fortalecer mucho, potenciar mucho nuestras virtudes evidentemente conociendo dónde se le puede hacer daño a tu rival porque me parece fundamental Se ha solucionado nada hace un par de días, el pasado miércoles, las diferencias que había entre el club y la grada de animación por ese pasaporte biométrico que se les pedía tú estabas la semana pasada que así fuera, supongo que contento Sí, muy contento, muy contento, de verdad, creo que todo el mundo ha cedido un poco y creo que al final de lo que se trata es de que vayamos todos de la mano, de verdad todo lo que hubiera sido llegar al partido de hoy, o sea, al partido del domingo sin un acuerdo o con una situación de tirantez es malo para todos, para todos, para nosotros, para ellos para Burgos, para la ciudad, para el equipo, para todo, para todo y nosotros para optar al resultado necesitamos a nuestra gente y aquí hemos hecho un fortín gracias a ellos, gracias a nosotros gracias a la fusión que hemos conseguido entre todos y si eso lo perdíamos, evidentemente, estábamos dando un paso atrás yo creo que tengo que darle enhorabuena a todas las partes, felicitarles creo que a veces hay que, en las negociaciones, no es lo que yo quiero ni lo que el otro quiere, sino llegar a los puntos intermedios que seguro que siempre los hay, seguro entonces se habrá llegado a un punto intermedio y yo me alegro muchísimo porque como entrenador lo que quiero es hacer y que mi club y que mi afición haga cosas que nos ayuden a llegar a la victoria para que todos seamos, para que todos seamos felices y de esta forma pues yo lo soy, los jugadores también están muy contentos por ello y por tanto felicitarles y el domingo todos juntos a reventar otra vez el estadio y a que la gente sepa lo que es el plantío Volviendo a los puntos que tiene el Burgos que es segundo en la clasificación el otro día el entrenador del Alavés pedía que se valoraran los equipos que están en las primeras posiciones, entre ellos citaba concretamente al Burgos no sé si Julián tiene la sensación de que no se le valora fuera de aquí de Burgos al equipo o al Burgos como tal en la medida en que debiera de valorársele No, la gente de fútbol yo creo que sí lo valora lo que pasa que yo escuché las declaraciones de Luis en la rueda de prensa y bueno, él lo que intentaba explicar sobre todo es que los que están arriba en 16 jornadas es porque realmente se lo merecen además lo decía él con sus palabras y nos citaba a nosotros un poco porque el único partido que habían perdido ellos era con nosotros y parece que en aquel momento se minusvaloró aquella victoria nuestra y se... por el hecho de haber sido contra nosotros entonces Luis explicaba muy bien el contexto y que habían perdido un partido de 16 yo para nada pienso que nos valoren menos de lo que estamos haciendo mira, a veces se generan estereotipos hacia ciertos equipos eso no es malo porque a nivel nacional ya se genera un estereotipo eso quiere decir que el Burgos tiene una personalidad eso no es malo, eso no es malo pero lo que pasa es que la gente la equivoca hay mucha gente que la equivoca que echen una ojeada al gol del otro día como combinamos, como llegamos que echen una ojeada a como se jugó el partido que echen una ojeada al partido del Alavés los dos últimos goles sacando 20-25 pases antes de llegar a la zona de acelerar y como buscamos la profundidad y la gente piensa el Burgos es defenderse, defenderse, defenderse no me molesta en absoluto porque cada uno puede tener la imagen que quiera tampoco creo que se nos valore menos de lo que se nos debe de valorar y lo que sí tenemos que seguir es en nuestra línea a mí no me van a mover ni un centímetro ni un solo centímetro de cómo nos comportamos ya pueden disparar de todos los lados de redes sociales, de medios de comunicación de aficionados me da igual creo que tenemos un camino que hemos encontrado un camino que es acertado y vamos a seguir en él y qué sucede que ahora hay gente que te quiere desestabilizar porque estás en una situación que no es la tuya entonces tratan de generar incertidumbre para que caigas de ahí no va a ser por ahí perderemos porque tengamos que perder pero no va a ser porque nos equivoquemos el camino ni porque no sigamos con la vía que hemos tomado hay que ser muy inteligente y saber por dónde viene la bala en el fútbol para poder esquivarla cuando estás ahí no digo que molestes porque no molestas pero no eres cómodo eres incómodo ya no eres el burguitos ya empiezas a ser un poco incómodo y como eres un poquito incómodo voy a ver si con un empujoncito te voy a tirar no con un empujoncito no el que quiera que nos tire empujándonos de verdad y ahí están los míos para plantar cara y no vamos a caer en la trampa de este dice esto que juguemos de esta manera que el fútbol que vale es este y este no no vamos a caer en esa trampa nosotros respetamos y esto sí que es muy importante respetar todas las formas de jugar al fútbol yo respeto la forma de jugar al fútbol de otros equipos que otros equipos respeten nuestra forma de jugar como otra forma más de comportarnos y sobre todo que lo revisen porque alguno está equivocado pero me alegro cuanto más equivocados haya más seguidos sorprendiendo yo te quería hacer dos preguntas en una la primera la situación de Fran Escriba no desde su llegada al Zaragoza sino por el hecho de que a lo mejor no pueda sentarse en el banquillo del plantío por esa sanción de cuatro partidos por unas declaraciones hechas cuando entrenaba el Elche una situación sin duda bastante surrealista y luego por dos bajas importantes que tiene el Zaragoza parece que Iván Azón no va a llegar y seguro que no va a estar el portero titular Cristian Álvarez con esa lesión de codo existe la duda de si va a jugar Ratón si va a jugar Rebollo son dos bajas importantes Azón les aporta mucho arriba y Cristian Álvarez bueno, qué vamos a decir de un portero de su experiencia Sí, bueno en cuanto a lo del míster Fran Escriba pues es una situación que yo personalmente es que desconocía sí que lo he leído en la prensa pero no sabía exactamente de cuándo venía y no puedo valorarlo mucho lo que sí sé es que a los entrenadores nos gusta estar y donde ayudamos realmente es en el campo y donde tenemos mira, muchas veces los entrenadores decimos no, nuestro trabajo ya está hecho ahora son los jugadores en el partido no es cierto queda una cosa muy importante que se llama dirección de partido y la dirección de partido la tomamos los entrenadores desde abajo con la información que nos van dando con nuestra propia intuición y con las cosas que van sucediendo en el partido y esa dirección de partido es fundamental para que el equipo vaya o puedas darle en cada momento lo que va pidiendo el propio partido entonces claro que es importante que el míster no no esté vamos, importante quiero decir que tiene trascendencia no es fundamental porque los que juegan son los futbolistas pero sí a la hora de poder hacer ciertos cambios evidentemente la personalidad de un míster como Frank que ha entrenado muchos años en primera división que tiene una experiencia increíble y que es un extraordinario entrenador pues yo creo que claro que es importante que pudiera estar pero no me meto en la sanción porque la desconozco y en cuanto a las dos bajas pues mira nosotros también tenemos la de Grego tenemos la de Javi la de Andy Andy era un jugador fundamental para nosotros y nos estamos rehaciendo muy bien ellos ahora tienen estas dos bajas que creo que son importantes evidentemente tanto Iván Azón como Cristian son el portero y el delantero claro que son jugadores importantes pero también te digo tienen una plantilla y todos somos conscientes que a lo largo de las temporadas nos van a suceder bajas y lo que tenemos que estar los equipos es preparados pues para poderlos suplir a veces se suplen mejor porque tienen más importancia los jugadores y otras veces menos mejor pero lo que sí que tenemos claro es que esas cosas pasan entonces nosotros cuando tenemos bajas como es el caso de ahora pues intentamos solventarlo ¿cómo? pues también habiendo generado un caldo de cultivo en el que toda la gente se siente importante tenemos un equipo donde muchos jugadores están jugando muchos minutos algunos menos minutos y algunos muchos muchos minutos son cosas de las temporadas lo que sí tenemos metido un gran número de jugadores para cuando pasen también estas cosas pues poder reaccionar bien ¿no? yo estoy muy contento con cómo reaccionan mis jugadores ante todas las bajas y entiendo que ellos pues pondrán dos jugadores más y lo que es seguro es que van a jugar con once hasta ahí que estoy convencidísimo que por ahí no nos van a pillar ni a ellos ni a nosotros vamos a jugar los dos con once en esa parcela de entrenadores hace un par de semanas creo recordar que hablábamos aquí mismo de Anquela no sé si fue ayer o antes de ayer pero cuatro partidos después ha sido destituido no me gustaría repetir buenas palabras hacia Anquela sino que me valorases si viendo este tipo de situaciones en el fútbol español te hace mirar con otros ojos tus dos años y medio en Burgos que es una cifra casi parece difícil de conseguir pues mira lo primero todo mi apoyo para Anquela que aparte de un gran entrenador tengo una amistad con él y creo que es una extraordinaria persona los entrenadores ya hace tiempo nos hemos convertido en el muñeco de pim pam pum en el que somos siempre los culpables de lo malo y en lo bueno tenemos poca presencia es nuestra función tenemos que asumirla pero sí que el club y la ciudad tiene que valorar que por ejemplo en los años de profesional el Ibiza este es su quinto entrenador desde que volvió al fútbol profesional y nosotros solamente hemos tenido uno bueno eso yo no hablo de los demás hablo en nuestro caso lo que nos da es estabilidad seguridad tranquilidad pozo yo la confianza que noto desde la dirección deportiva de Michu es 110% de la confianza que noto en la directiva en la gente que manda es 200% y la confianza que noto en la ciudad en lo que hacemos más allá de que alguno quiera que hagamos otras cosas que es respetable noto una confianza absoluta eso es muy bueno eso es muy bueno eso es mucho más porque te da estabilidad y la estabilidad en la vida es fundamental si estás inestable si no estás seguro pues evidentemente tienes más posibilidad de dar bandazos y cuando das bandazos pues es más complicado es más complicado entonces yo estoy muy contento con la situación en el club valoro como muy positivo esa estabilidad que tenemos que nos está dando también una personalidad porque el tiempo está marcando un camino que va muy claro y siento mucho pues que ya no sé si van 10 entrenadores los cesados me siento muy soy muy corporativista con mi profesión entiendo que no siempre somos los culpables pero también entiendo que somos la pata débil y que tenemos que asumirlo tenemos que asumirlo e intentar no llegar a esas situaciones pero es el fútbol unos tienen que ganar para que otros tienen que perder lo que vamos a intentar es no ser nosotros los que perdamos o perder lo menos posible todo mi apoyo para él y para el resto de compañeros y bueno pues a seguir porque este negocio está montado así y así va a seguir no lo vamos a cambiar nosotros y así va a seguir